Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión el tema será 10 remedios caseros para el dolor de amígdalas. Hola amigos y amigas, antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal, tan solo logueate y dale click en suscribirse y para enterarte de nuevos videos de manera rápida activa la campanita y click en la casilla, gracias. Las amígdalas representan un filtro que mantiene los términos que ingresan por la nariz y la boca, sin embargo en ciertas ocasiones estas no desechan los mismos, volviéndose una masa de infección que hace que se inflamen y duelan mucho, si no puedes ser operado de las amígdalas puedes probar cualquiera de estos remedios caseros. 1. Ajos. Sus increíbles propiedades antibióticas y bactericida vuelve al ajo uno de los elementos de mejor utilidad al momento de tratar las amígdalas, puedes tomar un diente de ajo a medio machacar en ayunas junto a un vaso de agua. 2. Limón y bicarbonato. Esta combinación definitivamente limpiará cualquier coco bacteriano, las propiedades de ambos te garantizan un buen trabajo, combínalos en agua caliente y haz gárgaras. 3. Gárgaras de sal. Uno de los elementos que te asegurará una limpieza profunda es la sal, además de desinfectar también ayuda a la cicatrización del tejido. 4. Manzanilla y sábila. Ambos ofrecen increíbles beneficios en contra de las bacterias, basta con cocinar las hojas en agua y tomar al menos dos veces por día esta agua o incluso hacer gárgaras. T. Gárgaras de orégano. Antiséptico, antiinflamatorio y antibacteriano. Hace un gran trabajo si lo aplicas con agua caliente y un poco de sal. 6. Gárgaras de romero. Esta especie te ayudará a aliviar el dolor y a desinflamar las amígdalas. Combínalas con agua caliente y un poco de sal. 7. Miel. La miel es uno de los mejores elementos para limpiar las heridas. También es antiséptica y ayudará a cerrar las heridas por su alto contenido de glucosa. 8. Cúrcuma y sal. Ideal para limpiar las amígdalas. Aunque te puede doler un poco, es la mejor opción para erradicar las bacterias que puedan estar rodando las amígdalas. Aplícalas con agua tibia y algodón. 9. Remolacha y zanahoria. Haz un jugo con estos vegetales que ayudará a desinflamar las amígdalas. Procura tomarlo bien frío para que sea mucho más efectivo. 10. Higos. Son ideales para desinflamar las amígdalas. Para aplicarlos solo tienes que hacer una pasta con ellos. Luego ponlo en la parte inflamada de las amígdalas. Antes de intentar algún remedio consultar a un médico o experto en la materia. Si te gustó el video ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos y en tu red social favorita. Y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. Por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos videos. Y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti y nos vemos hasta la próxima.